Bueno, partamos de una vez donde nos quedamos ayer. Antes de subir a la montaña esta y enfrentarnos al gigante, creo que es esta de aquí, quiero revisar estas zonas de aquí. Así que vamos a devolvernos para revisar este castillo de aquí. Es ese de ahí. Uy, se frició bastante peculiar. Venimos de allá abajo, por cierto, donde se ve a mano izquierda, donde se ve a ese bosque de ahí venimos. La conexión está por ahí. Ese es el camino que seguimos para llegar aquí. Insisto, si se preguntan por qué este es el juego del año, quiero que vean esta conexión, esta escena, y creo que entiendan por qué. Un montón de vida. Gracias. Veamos que nos aguarda aquí. Cállate. Mira, esto es un... Un NPC, raro. ¡Oh! Y el 7, eso me gusta. ¿Es todo lo que hay aquí? ¿No hay más nada? ¿En serio? ¿No se puede entrar ahí en esta torre? Ah, a ver si se puede. Por aquí. No sabía. No sabía, esto fue. No sabía, esto fue. No sabía. No sabía, esto fue. No sabía que no sabía. ¿Hanía por ahí bien? ¿Qué coño? Ok Un montón de vías, sí Que francés, gracias Muy amable ¿Qué es lo de aquí arriba? Oh, un libro de piromancia Era algo de esperarse, ciertamente Es el árbol del mapa Hay un pozo aquí, parece, porque sería una estatua de marica Y no estoy buscando eso todavía Así que recorramos Pasa bien Hay un guardián de estos Sé que no le haré nada, pero puedo intentar matarlo No, no, no No conozco rango de ese ataque Así que tiene que estar supuestamente en el X ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso se supone que es... ¿Un boss? Ah, es un uno de la barca. Oh, quizás no. ¿Alguna vista que yo llegue allá? Ok. Es un boss que no quiero pelear todavía porque no tengo pociones. Ahí lo hubiera, por fin. Mágico. Esto me la va máxima. ¡Au! Ok. 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 mejor paso por favor no ahí pero no voy a venir tengo cero ganas de estarlo siguiendo no la verdad ¿Qué pasa? ¿A dónde vas eso de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya me va. Y ya me va mucho. No tengo muchas ganas de jugar hoy el Deng. Parece ser. Así que cambiamos ¡Dive! ¡Dive!